La suela de Santa Catalina A la vera de la zona comercial de Mesa Redonda, yace esta pequeña plaza que se fue formando en lo que fueran los confines de la ciudad, muy cerca del límite de las murallas. Poco tiempo después de fundarse el monasterio de Santa Catalina, se tienen noticias de la plaza, pues para mediados del siglo XVII ya se le nombra. Al parecer es una extensión de lo que fuera el atrio de la iglesia del monasterio, cuyo ingreso es lateral. Este atrio hundido estaba rodeado por un muro o pretil que la diferenciaba precisamente de la plaza y que la defendía de las inundaciones del río Huaytica. Precisamente el río o canal prehispánico de Huaytica pasaba por el medio de la plaza antes de hacer su ingreso al Fuerte Santa Catalina. Cuando se instala el fuerte a principios del siglo XIX, aún en tiempos virreinales la plaza adquiere un claro contorno y linderos, y hasta quizás se vuelve más popular, puesto que en la muralla se abrió la última portada de su historia a solo unos metros de aquí. El río Huaytica, cuyo trazo todavía se puede ver en algunas zonas de la ciudad, corrió descubierto por la plaza hasta finales del siglo XIX. Plazuela de Santa Catalina, nuestra Lima del Bicentenario.